¿Qué es lo primero que tenés para decir Fabiana dentro de esta angustia que genera esta situación? Bueno, yo estoy acá a pedido de mi hijo porque son muchos años que el papá de Ramiro se la pasa recorriendo los canales diciendo de todo, barbaridades. Bueno, que lo manejo, que esto, que lo otro. Sí, básicamente dice que tiene como un lavado de cabeza para que él diga por motu propio que no quiere ver a su padre. ¿Y vos decís que esto es mentira? Sí, no, es que aparte de que es mentira, no es que yo tampoco no lo dejo ver, la justicia no lo deja ver a su hijo, su hijo no quiere estar con él. Ramiro no lo quiere ver. ¿Y por qué razones no quiere verlo su papá? ¿Por qué motivo sería? Porque todo esto arrancó cuando Rami tenía más o menos 6, 7 años, que fue la primera denuncia que hicimos, cuando Ramiro se empezó a hacer pis encima, perdón por nombrarlo. Cuando mi hijo, fue una alarma para mí, bueno, hago un resumen. Ustedes ya estaban separados y él iba a visitar a su papá. Sí. ¿Y él un día vos descubrís que empieza a hacerse pipí a la noche? Claro, no, en el colegio. En el cole. En el colegio me decían que era normal. O sea, una actitud de regresión que te alertó a vos, y bueno, es un chico grande, nunca se pillaba y empieza a hacerse pis. Pero aparte nunca lo había hecho. Claro, nunca lo había hecho. ¿Y la denuncia es por violencia? Y ahí es cuando mi hijo me cuenta todo lo que le estaba pasando y que tenía miedo. ¿Y qué te cuenta, amor? Me cuenta que, bueno, que su papá lo maltrataba psicológicamente, que sí, que le había pegado. O sea, que en esas visitas que tenían la pasaban muy mal. Y que todo el tiempo, exactamente, todo el tiempo, el camino de su casa a mi casa era todo el tiempo hablarle mal de mí, permanentemente. Pero además de ese maltrato verbal, que tampoco está bueno, obviamente. Estaba el físico. Estuvo el físico a la edad de 6, 7 años de él. Claro, lo que pasa es que como no tenía marca, yo una sola vez registré por unas marcas que tenía en una polera blanca, que le pregunté si sabía qué era eso. Y me dice mi hijo, ay mamá, es chocolate o es helado, ¿qué te pensás que me lo hizo mi papá? Ese fue el primero llamado a la alerta. O sea, yo, sinceramente, tenía mal carácter o el tema de la pareja a esa parte. Jamás hubiera pensado que le hubiera hecho algo a su hijo. ¿Y vos lo encaraste, Eduardo, y se lo preguntaste además de la denuncia? No. No, porque cuando dije, la gente por ahí me decía, vos estás segura que no le hace nada a Ramírez. Yo decía, no, él por ahí tiene un mal carácter o es así. O sea, vos confiabas en él. El tema entre nosotros, si iba mal o discutíamos o lo que fuera, era entre nosotros. Pero con Ramiro nunca pensé, otra vez, nunca pensé que con mi hijo iba a haber un maltrato. Pero en serio, y cuando descubro esto, cuando hago la primera denuncia, que lo apartan. Ahí no le dio la restricción, él. Sí, al principio, la primera vez. Después hay una... nos juntan a todos y mi hijo decide darle una oportunidad. ¿Qué me pareció bien? ¿Qué edad tenía ahí tu hijo? Siete años, más o menos. Sí, más o siete. O sea, él sabiamente, y a pesar de lo que padecían en esas visitas, decide darle una oportunidad a su papá. Obvio, porque era su papá y lo quería. ¿Y qué pasa ahí a los siete años? Bueno, yo me quedo tranquila porque dije, bueno, si por ahí fue un lapsus de nervios o lo que fuera, ahora, como sabe que está observado por la justicia, esto no va a volver a pasar, o era un psicólogo o hará algo. Pasaron esos tres años, igual a él la cortaron en el tiempo de visitas, porque al principio podía entrar a mi casa. Para mí, mi casa es la casa de mi hijo. Entonces, yo no entendía que un papá no pueda entrar a ver a su hijo si su hijo estaba enfermo, o lo que fuera, por más que nos hubiéramos separado. Y, bueno, cuando tiene diez años, me manda un mensaje a las tres de la mañana de texto, que me pone, hola, mi hijo. Y yo dije, acá hay algo que está mal. Cuando vuelven de viajes que estaban de vacaciones, ahí es cuando mi hijo entra a mi casa, que yo lo escucho a los gritos, diciendo, no me tocas más, no me pegas más, y no sé cuántas cosas más. O sea, que en esas vacaciones había sido nuevamente maltratado. Claro, porque cuando él me manda un mensaje, yo al otro día lo llamo, disimuladamente, le decía, ¿qué pasó? Él me decía que no podía hablar. Entonces dije, bueno, tranquilo, que falta poco, ya volvés. Cuando vuelve, cuenta. O sea, la verdad que otra vez, diez años. Diez ya. Ahí ya fue cuando directamente... Ya veníamos del episodio desde los 6-7 que se ha sentido. Creo que no, 6-7 no, venía desde antes. Ahora cumple 16, ¿cuánto hace que Ramiro no vea al papá? En realidad se lo ha cruzado porque permanentemente ha ido al colegio en momentos de clase, donde Ramiro ha pasado mucha vergüenza. O sea, Eduardo se apersona ahí para ver, porque es lo que nos decía también, que lo quiere ver y demás. Pero él no podía hacerlo. O sea, para eso estaban las revinculaciones, que jamás falté ninguna. Siempre fuimos con Ramiro otra vez. Y él va, y él va, y él va, el papá va. Claro, pero cuando hablaban con mi hijo, finalmente no los revinculaban, porque era tal el nivel de angustia que tenía mi hijo, que no quería estar con él, porque no quería, porque tenía miedo. O sea, concretamente, doctor, ¿cómo está la situación respecto a...? Hoy el régimen, ya de hace tiempo, el régimen de visita está suspendido por el juzgado y creo que va a salir una resolución en estos días, tal vez la semana que viene, que también el juzgado va a suspender la revinculación. En los juzgados de familia, en las situaciones de familia, siempre se intenta una revinculación con apoyo de profesionales del cuerpo técnico para rearmar un vínculo que, evidentemente, como en este caso... Estas reuniones de revinculación. Y todos los años, más o menos, siempre se pedía alguna. Pero la realidad es que mi hijo estaba agotado de tener que ir... ¿Y hoy por hoy cómo está él? Y él, hasta que apareció de vuelta en el programa, estaba contento, porque en febrero fue cuando él pidió en el juzgado, que él, creo que fue algo así, como que por tres años no quería tener más, que le hablan del papá, que tenga que revincularse, etc. En el juzgado lo escucharon y empezó a estar contento, empezó otra vez a estar de buen ánimo. Y ahora con esto, él me pidió que yo venga, porque no es nada agradable y menos ahora, siempre. Fue el tema en el colegio, tu papá acá, tu papá allá y todo esto. ¿Y él ve abuelos, paternos, tíos, primos? No, no hay vinculación con la familia. ¿Lo afecta a tu hijo esta situación televisada? Muchísimo. Sin embargo, te pidió el que viniera hoy para... Para que den por terminado este tema en los medios de sacarlo. ¿Se te acusó de no llevar al dentista, al médico, a tu hijo? ¿Esto es verdad? No. Estoy repasando las cosas que el hijo, ¿no? De que no lo llevas al psicólogo, que nunca fue al psicólogo. Mi hijo nunca dejó de estar en tratamiento. Va al psicólogo y al psiquiatra. Que no tiene contacto con sus amigos, tiene grupo de amigos él. Sí, perfecto. Ah, porque Eduardo decía que, claro, que estaba como aislado. Y que falta mucho al colegio también. Sí. ¿Eso es verdad? Gracias a sus papás, sí. Perfecto. O sea, no va por miedo de encontrárselo. Y por el miedo de encontrárselo siempre... Se le mete en el colegio. Y claro. ¿Y qué ibas a decir de lo que Eduardo decía que estaba como aislado, que no tenía grupo de amigos y eso? Ah, bueno, sí, que la verdad que sigue con su misma cosa de hacerlo quedar a su propio hijo como que, no sé, es un chico que está... Sí, como un tratamiento. ...el perdido. Sí. Mi hijo invita ahora chicas a salir, a tomar algo. Y la verdad que es súper agradable ver que tu papá diga que vos sos un aislado manejado por tu mamá. Está chocho. La verdad que está muy contenta, mi hijo. Fabiana, muchas gracias por haber venido. A usted. Gracias, doctor. No, por favor. Gracias. 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 Gracias.